A un mes de que acabe el año escolar 2019, el Ministerio de Educación afirma que tuvieron una retención de matrícula del 95%, sin embargo esto lo contradicen expertos en temas de educación que aseguran que los datos están alterados en busca de mostrar normalidad en el tema educativo y que en sus páginas oficiales desde el 2007 no están actualizados en su totalidad. Todos sabemos la situación que ha vivido Nicaragua con la crisis sociopolítica ya más de año y medio, y sabemos que ha habido abandono escolar, muchos por razones económicas, muchos por razones de seguridad también, especialmente secundaria en las universidades, y hay tasas que la tasa de ingreso de este año en la universidad, por ejemplo hubo un desgrane bien grande, que fue reflejado incluso en los informes oficiales del UNAM. Y en el caso de secundaria, hay estudios como el Banco Mundial, por ejemplo, que ha reflejado con preocupación que Nicaragua es uno de los países con mayores tasas de abandono en la educación secundaria. Para Adán Bermúdez, especialista en temas educativos, una buena parte de los padres de familia decidieron sacar del colegio a sus hijos, por un ambiente de hostilidad en las aulas de clase. El año pasado nosotros vimos que la deserción anduvo casi por el 60%, entonces se trató de recuperar con la matrícula el nivel de matrícula del año anterior y ha sido difícil. Y ahora ya no digamos de la deserción que hubo poder recuperar a esos estudiantes, ha sido bien difícil, es muy baja la tasa de reingreso de los estudiantes que se han ido. Y entendemos, hay una situación económica en Nicaragua que ha venido a combinarse producto de una situación política. Otra de las preocupaciones en el tema de educación es la calidad, la que de perderse en su totalidad traería daños a quienes intenten hacer una carrera profesional mediante los estudios universitarios o superiores. Nosotros podemos tener al 100% de los estudiantes dentro de las aulas de clase, pero si no están aprendiendo, como dice también otro informe del Banco Mundial, que es lo que se está perdiendo, las posibilidades de combatir la pobreza, y por eso es precisamente que el Banco Mundial tomó distancia del informe oficial de pobreza de este país, que tampoco lo reconoce, ¿verdad? Y que realmente no estamos formando jóvenes con las capacidades que le permitan transformar la producción, elevar los niveles de productividad, desarrollar la tecnología. El Ministerio de Educación anunció que se hará el lanzamiento de una consulta nacional culminando el proceso el 28 de noviembre, con una serie de carnavales. Esta consulta, según las autoridades educativas, convoca a estudiantes, directores, docentes y padres de familia para evaluar el año escolar 2019 y evaluar desde sus prácticas, sus experiencias, su sentir, percepciones y propuestas, donde todos los aportes de los docentes serán tomados en cuenta para el ciclo escolar 2020. Lorenzo Vega Sánchez, Vox TV